Hola, ¿qué tal? Pues empezamos un año nuevo y qué mejor forma de hacerlo que con una escapada. Damos la bienvenida al año desde la capital de Escocia, que casi con 13 millones de turistas al año... ...es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después de Londres. Esto es Edimburgo. ¡Bienvenido! Pues efectivamente estábamos en Edimburgo, que es la capital de Escocia... ...y después de Glasgow, es la segunda ciudad más grande de Escocia, con más de 450.000 habitantes. Se encuentra en la costa este escocesa, a orillas del fiordo del río Forth... ...y es que este fue uno de los centros más importantes de educación y cultura durante el periodo de la Ilustración... ...gracias a su prestigiosa universidad. Edimburgo es famosa por su festival internacional, un festival de actuaciones en vivo más grande del mundo... ...y que tiene lugar en los meses de verano. Así que, si me acompañáis, vamos a descubrir Edimburgo. Este es el monumento al almirante Nelson, construido sobre el año 1800. Fue erigido en honor al vicealmirante Nelson, tras su victoria y muerte en la Batalla de Crafagar. Aquí se instaló una bola del tiempo en la parte superior de la torre, con el fin de indicar a los marineros la llegada de la una del mediodía. Del mismo modo que se hace con la salva del cañón de la una en punto, que se lanza desde el castillo de Edimburgo. Tiene 170 escalones para subir hasta arriba, donde se puede observar unas vistas absolutamente maravillosas de la ciudad... ...pero no dista mucho de las que podemos ver desde aquí, desde esta colina. Aquí en la colina de Calton se encuentra este, que es el Monumento Nacional de Escocia, que fue diseñado para homenajear a los caídos en las guerras napoleónicas. Pero bueno, es un monumento que nunca llegaron a terminar por la falta de presupuesto, ya veis que está sin acabar. La intención era, según la inscripción que hay en él, ser un monumento del pasado y un incentivo para el heroísmo futuro de los escoceses. Solo tiene 12 columnas, con un aire, bueno, grandioso al estilo griego, es como si fuera el Partenón de Atenas. Y es por eso que a Edimburgo se le llama también la Atenas del Norte. En un principio, bueno, a los ciudadanos de Edimburgo no les gustó, le pusieron el apodo de la vergüenza de Edimburgo... ...y hoy día es uno de los restos más apreciados de la ciudad. Esta es la Catedral de San Giles, que fue construida a partir del siglo XII. Y es un edificio emblemático de esta ciudad de Edimburgo. Su elemento más característico es su cúpula en forma de corona real. Es una de las dos parroquias de la ciudad vieja de Edimburgo y está considerada como la iglesia madre del presbiterianismo y de la iglesia de Escocia. No tiene oficialmente el título de catedral, por la ausencia de este tipo de denominaciones en la iglesia escocesa. La catedral está dedicada a San Giles, que es el santo patrono de Edimburgo y un santo muy popular durante la Edad Media, patrono de los leprosos y de los tuyidos. Las partes más antiguas del edificio son cuatro pilares que datan de 1124 y que posteriormente, bueno, pues esta iglesia sufrió incendios, un montón de reconstrucciones y varios añadidos de capillas, dejando, bueno, pues un plano bastante irregular y muy distinto al tradicional de las iglesias. Destaca la capilla del Cardo, que es una de las capillas más antiguas de la Orden del Cardo. Es la orden de caballería más distinguida de Escocia. Estamos en el castillo de Edimburgo, que es una antigua fortaleza erigida sobre el extinguido tampón volcánico que es Castle Rock y ubicado en el centro de la ciudad de Edimburgo. Fue utilizado con fines de tipo militar desde el siglo XII y a usos civiles en la actualidad. Como os he dicho, está emplazado en la cima de la calle Castle Hill, dominando toda la ciudad de Edimburgo, y es la atracción turística de pago más visitada de Escocia. Cientos de visitantes pasean cada día por esta esplanada frente al castillo de Edimburgo, pero muy pocos son conscientes de que aquí se llevaban a cabo un gran número de ejecuciones en esta esplanada, acusadas de brujerías entre los años 1563 y 1700. Este es el Mosmer, un enorme cañón del siglo XV, que es uno de los cañones más grandes que existen en el mundo. En 1754 se decidió el traslado a la Torre de Londres, pero tras una campaña popular encabezada por Sir Walter Scott, consiguieron que la bombarda regresara nuevamente aquí a Escocia, al castillo, en 1829. El cañón de la una en punto y es que todos los días a la una en punto de la tarde el maestro artillero lanza una única salva que es para advertir que la gente ponga a punto sus relojes a la una. Esta es la Royal Mile, que es la calle de Edimburgo que comunica el castillo que está allí con el palacio de Holy Road House que está allí al fondo, al final de la calle. Esta es la calle más famosa de Edimburgo y tiene como curiosidad su longitud, 1814,2 metros, que es lo que llaman la Amilla Escocesa. A lo largo de toda la calle encontraremos decenas de callejones, los llamados closes y patios que merece la pena acercarse a alguno de ellos y deleitarse con el estilo medieval que tiene esta ciudad. Paseando por la Royal Mile encontramos la estatua de David Hume, oriundo de estas tierras escocesas y uno de los grandes filósofos de la Ilustración. Quizás echaría las manos a la cabeza si supiera que hay una curiosa tradición estudiantil que da suerte en los exámenes. Aquellos que toquen el dedo corto de su pie el día de antes y es que ahora no solo los estudiantes, sino también los turistas le tocamos el dedo, por eso lo tiene así de dorado. Bueno, pues como veis hoy hemos salido de Edimburgo, nos hemos ido de excursión, nos vamos de excursión a las tierras altas, a las Highlands, vamos a hacer una excursión muy chula, ya veréis, así que nos ponemos en camino. Bueno, pues hemos hecho una parada en la ruta aquí en las tierras altas, en los Highlands, y esta zona, este espectáculo de la naturaleza tan maravilloso como podéis ver, bueno, pues por aquí ha salido en un montón de películas, y si os recordáis de la penúltima del Skyfall del 007, por aquí, por estas carreteras iba el 007 con M, mientras sonaba el Skyfall de Adele de fondo, espectacular, los pelos de punta. Así que, os la busco y os la pongo. ¡Gracias! Bueno, pues estamos en el Lago Nes, que es un profundo lago de agua dulce, aquí en las tierras altas de Escocia. Tiene unos 36 kilómetros de largo y unos 2 kilómetros de ancho. Está a 16 kilómetros sobre el nivel del mal, y es famoso por albergar al monstruo más famoso, el monstruo del Lago Nes, la supuesta bestia del jurásico que lo habita, y que también es conocida con el sobrenombre de Nessie. Nessie, junto con el Bigfoot y el Yeti, es quizás el misterio más difundido de la criptozoología. Los científicos y otros expertos dicen que las pruebas no son nada convincentes y dicen que es un fraude. Las referencias que se tienen sobre avistamientos desde el siglo VI, ya hay en 1933 un periódico en el cual anunciaba el avistamiento por parte de una familia. Y luego, en los años 60, se ofreció una recompensa de 100.000 libras a aquel que aportara una fotografía del monstruo y que siga vigente hoy. Parece ser que, bueno, esto se apacigó durante unos años y luego, a partir del año 2014, donde ya, con su sistema de mapas, bueno, parece ser que hay una sombra sospechosa en lo que parece ser un supuesto monstruo. Así que, ¿verdad? ¿mentira? No lo sabemos. Vamos a seguir buscando a ver si vemos algo. Bueno, pues después de hacer el recorrido por aquí, por el lago, no ha habido suerte. No hemos encontrado al monstruo, ni el monstruo nos ha encontrado a nosotros, así que nos están llamando que llegamos a tierra. Bueno, hemos hecho una parada aquí, en mitad de las Highlands, para ver esto, este monumento, en honor a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Este monumento lo inauguró la Reina Madre en el 52 y justo aquí enfrente tenemos toda esta cadena montañosa que vemos detrás, toda nevada, ¿vale? Donde es el pico, el pico más alto del Reino Unido. Aquí en Escocia son expertos en crear todo tipo de leyendas y de historias, pues para los turistas, para que estemos entretenidos. Estamos en el cementerio de Greyfriars y aquí hay una historia bastante peculiar, la de Greyfriars Bobby. Se hizo conocido en Edimburgo en el siglo XIX por permanecer junto a la tumba de su dueño, John Grey, hasta su muerte. Un año más tarde de que muriera el perro, bueno, pues una lady le hizo construir una estatua, una fuente y esta tumba para homenajearlo. Posteriormente se han hecho libros, películas, que se basan en la vida de este perro, la última de ellas en 2016. Y en un estudio que se hizo en la Universidad de Cardiff, pues parece ser que hay más de un perro, que es un reclamo publicitario. Con la gran cantidad de ahorcamientos que habían aquí en Edimburgo y el gran interés científico que había, todos sus cadáveres eran destinados a la Universidad, a la Facultad de Medicina, para su estudio anatómico, encabezado por el Dr. Knox, el Asurgeon Hall de Edimburgo. Posteriormente, a partir de 1700, disminuyó la cantidad de ahorcamientos y había un... con ese gran interés que había por el estudio anatómico, bueno, pues se procedió a saquear cadáveres de aquí, de los cementerios. Por eso se optó a vallar las tumbas como esta que vemos aquí. Tras la batalla de Waterloo, se aprobó la creación de un nuevo cementerio, por lo que muchas de las tumbas tuvieron que ser trasladadas al nuevo cementerio. Y es cuando se descubrió un hecho de lo más curioso, y es que durante el siglo XVIII, muchas personas eran enterradas vivas, al darlas por fallecidas, cuando por diversas causas entraban en un estado de catalepsia. O por lo menos, eso es lo que se cuenta. Parece ser que buena parte de los ataudes tenían marcas y arañazos en la cubierta, y que muchos de los enterrados habían fallecido por asfixia. Este es el espectacular. Museo Nacional de Escocia, inaugurado en 1996. Ya ves lo bonito que es. Y bueno, aquí se recogen, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cultura y la historia de Escocia. Vamos a hacer una visita a un huésped muy especial. Ahora veréis, seguro que lo conocéis. Bueno, pues aquí está uno de los huéspedes más importantes de este museo. La conocéis, ¿no? La famosa oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado en 1996 y que abrió la puerta a la clonación del DNA. Aquí está la pobre oveja, qué lástima. Si lo que buscamos en Edimburgo es una zona de ambiente con un montón de tabernas de pub para comer o cenar, tenemos que venir aquí al Grass Market, que es la gran plaza rectangular situada al pie del castillo de Edimburgo que está aquí detrás, en plena Old Town. Esta es una de las plazas más animadas a cualquier hora del día. No solo ahora, sino que ya se remonta a las tabernas que existían en el siglo XVI aquí en esta plaza. Nos encontramos con una larga fila de edificios, ya lo veis, que reflejan la antigüedad del siglo XVIII e incluso de antes. Otro punto destacado del Grass Market es la fuente medieval conocida como West Bowell, que está aquí detrás. Es la fuente de la cuesta oeste situada en conmemoración a la primera red de agua que se puso aquí en la ciudad. Cerca de esta fuente hay una placa que recuerda la importancia del Grass Market y es que aquí es donde se instalaban los patíbulos para colgar a los condenados, que está aquí, que es el lugar de la ciudad donde se concentraba toda la gente para asistir a las ejecuciones públicas aquí en esta zona. Hoy día se siguen reuniendo, aunque con una finalidad mucho más diferente. Aquí consta que el último ahorcado fue el 4 de febrero en 1784. Bueno, pues estamos aquí en la puerta de The Elephant House, que esta cafetería es famosa porque aquí una de las escritoras inglesas más famosas escribió sus novelas. Vamos dentro y os lo encuentro. En 1995 J.K. Rowling se sentó por primera vez en un rincón de esta pequeña cafetería de The Elephant House para escribir y continuar los primeros capítulos de la novela que dos años más tarde vería a la luz y que se convirtió en un gran bestseller y que fue Harry Potter y la piedra filosofal. Hemos entrado, hemos entrado aquí, estoy aquí con Javi, que nos estamos tomando algo porque hace frío, Javi. Y aquí estamos con los capuchinos, las tartas inglesas y a disfrutar de la tarde y de este sitio tan famoso. Bueno, además de entrar en el Elephant House a tomarse algo caliente porque aquí hace frío y hay que meterle algo caliente al cuerpo, hay que entrar incluso hasta en el aseo porque aquí todos los frikis y todos los admiradores de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, pues entran en el aseo, dejan sus dedicatorias, dejan sus mensajes, incluso hasta en el techo, en la cisterna del bate, bueno. Sus frases de la película que suelen poner, ¿vale? Y como dice aquí en este mensaje de aquí arriba, Harry Potter forever. Pues estoy en la Princess Street que recibe su nombre a los hijos del rey Jorge III. Es una de las calles más animadas de las calles principales de Edimburgo junto con la Royal Mile, situada aquí en la Newtown, paralela a Joss Street y a Princess Street Garden que están aquí enfrente. Tiene alrededor de una milla y está plagada, ya lo veis, de comercios, pasan un montón de transportes, el tranvía, es una zona muy animada de la ciudad para hacer compras y más ahora que están en rebajas. Esta construcción gótica es el monumento a Sir Walter Scott, una construcción espectacular de corte victoriano con una altura de 61 metros de altura, erigida en memoria de uno de los hijos predilectos de esta ciudad, Sir Walter Scott, autor de novelas tan conocidas como Ivanhoe o Ron Roy. Tiene en el interior una escalera de caracol que permite acceder a los diversos pisos del edificio, desde donde se puede divisar también unas vistas espectaculares de la ciudad y sus alrededores. Si se le menciona a un edinburgués por el parlamento escocés, pronto nos daremos cuenta de que es una de las construcciones más controvertidas de esta ciudad, de aquí de Edimburgo. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Enric Miralles, inaugurado en el año 2004, y es una de las construcciones más controvertidas de esta ciudad, bien porque se levantó con años de retraso y porque su presupuesto al final fue muy superior a lo presupuestado. Las formas que tiene que simbolizar, bueno, por la fusión escocés con el patrimonio natural. En este edificio neoclásico, situado en esta colina llamada de Maud, en la calle de los Príncipes, se encuentra la National Gallery de Edimburgo, inaugurada en 1859. Esta galería expone la colección de pintura y escultura más importante de Escocia, obras que datan desde el Renacimiento hasta el postimpresionismo. La colección arranca con una Virgen con el Niño de Botticelli e incluye varias obras maestras. Este que veis es el kilk, que es la prenda más típica de Escocia y de Irlanda. Es una falda, pero tiene la particularidad de que solamente la visten los hombres y se utiliza en la actualidad únicamente para grandes ocasiones como grandes eventos, bodas, convenciones y grandes celebraciones. Estamos aquí en los jardines de Prince Street Gardens, que separan la Old Town de la New Town. Y tiene una extensión de 150.000 metros cuadrados. Y se inauguraron en 1820, después de drenar todo esto, que era un lago, a los pies del castillo. En todos los jardines podemos encontrar estatuas dedicadas a personajes importantes de la historia de Escocia y monumentos dedicados a escoceses caídos en las distintas guerras. Encontramos el reloj de flores más antiguo del mundo de este tipo, que se plantó en 1903 y está formado por más de 3.000 plantas de diferentes especies. Bueno, pues desde este punto, desde la Grass Market, donde solían decir adiós de forma forzosa a mucha gente, hoy me toca a mí decir adiós. Y pues nada, animaros a que vengáis a Edimburgo, que os va a gustar. Es una ciudad muy cómoda, muy bonita, hay muchas cosas que ver y la gente es estupenda. Así que nada, me despido. A los que estéis fuera de España, en todos los sitios, os mando un saludo desde aquí. Y a los que estéis en España, os para allá, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto en cualquier otro lugar. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.